Max, con Viquero, ahora voy a hacer al chavito a su niño, al niño que dejó su hermano, bueno, al hermano chiquito, hermano mayor, el Viquero, el Greñas, el que estaba en el primero, cuando fue ese chico, voy a hacer al chavito, con esta hoja, con su niño, igual, la vida de algunos hijas, el que estaba en el primer, cuando fue ese chico, voy a hacer al chavito, con su niño, igual, el que estaba en el primero, cuando fue ese chico, voy a hacer al chavito, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.